Otra noche en Black Party Suena bien Yo, yo, yo Yo te ofrezco mi discurso y tú lo coges si quieres No me importa si ella coge mis bienes Estoy con sus pensamientos, los tengo de rehenes Caídos de las nubes, ya nadie los quiere Están pegas al suelo como chicle a la suela Ellas dignas de una peli porque dejas escuelas Me dicen sardi loco, tú no estás en antena Soñando oro blanco con fondo de palmera No es California, pero quemamos palmera Frío en Babilonia, pero quemamos la suela Los chencomisaría, nosotros la acera Locura transitoria, echamos la pena Que con tanta tontería ya no te entera Qué malo que nos quieras, te lo abandera Vas a esa mierda cuando no puedas No me sirve la pena como una rueda Y todo por la party All is thinking about it All is thinking about it Algo de la party Y todo por la party Ganando el Nobel y los cari para el Grammy All is thinking about it All is thinking about it No salgo de la party No salgo de la party Y todo por la party Ganando el Nobel y los cari para el Grammy All is thinking about it All is thinking about it I love it All is thinking about it